Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy re que te bien. Bueno, yo vengo aquí con mi cara ya limpita, hidratada, pero vamos a maquillarla, ¿vale? Y hoy voy a aprovechar la oportunidad que me voy a poner un poquito de base de maquillaje y corrector para haceros la reseña de este dúo de aquí, que es la base de maquillaje y el corrector de Catrice de la gama True Skin, ¿vale? Esta de aquí. El corrector me lo tenéis ya muy manío, porque es que ya lo he recomendado 80.000 veces y cuando me sigáis preguntando por un corrector para la ojera así oscurita, que queráis buena cobertura, que a la vez no deshidrate, que sea fácil de conseguir a buen precio, este, ¿vale? Yo diría que este es mi número uno, porque tiene todos estos requisitos, ¿vale? Hay otros correctores que me gustan también muchísimo, pero a lo mejor son un poquito más elevados de precio o no se consiguen tan fácilmente o lo que sea, ¿no? Pero este lo encontráis fácilmente en Primoro o Maquillaje, lo mismo que la base. Y como me gusta tanto el corrector, que por cierto yo lo tengo en el tono 20 y este es el segundo bote que tengo, porque ya gasté uno, enterito lo rebañé, pues como me gusta tanto el corrector y la base de maquillaje de la misma gama también tiene muy buena reseña, digo, pues yo me la voy a coger, ¿vale? Y me la cogí en el tono lo mismo, el tono 20, ¿vale? Yo digo, si soy en el corrector el tono 20 igual también coincide y la base de maquillaje, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí, que el tono está bastante bien. Es un subtono, yo creo que ni muy amarillo ni muy... Por lo menos aquí en el frasco no se ve, ¿verdad? Ni muy amarillento ni muy rosa. Yo creo que es algo más tipo neutro, tipo beige. Así que bueno, el corrector ya lo he probado y lo tengo reprobado, pero la base de maquillaje va a ser un poquito la primera impresión, ¿vale? Así que no he puesto nada que interfiera más que una hidratante, vamos, me refiero que no he puesto ni prebase, ni iluminadora, ni prebase antiporos, nada. Solo llevo un poquito de bálsamo labial. Así que vamos a ello, ¿vale? De precio esta base de maquillaje yo la cogí en primor físico por 7 euros, una cosa así. Las bases de maquillaje de Catrice rondan eso, los 6, 7, 8 como mucho. Está totalmente nuevita, ¿vale? Así que vamos al lío, a ver qué tal. Ahí, voy a poner un pump, ¿vale? Tampoco me gusta poner mucha cantidad de base de maquillaje. Igual ahora me va un poquito clarita, ¿vale? Porque aquí parece un pelín más oscurilla a lo mejor que... Pero bueno, no pasa nada, después le damos un poquito de bronceador y listo, ¿vale? Sí, efectivamente, es un poquito clara, así que la voy a poner sobre todo un poquito por el centro del rostro. La textura, vamos a ir empezando, ¿no? A hacer un poquito la reseña. Mira, es como muy fluidita, ¿eh? No es nada pesada, es como... No es densa, tampoco es muy muy líquida, pero tira más a fluidita, ¿sabéis? Así que bueno, yo la voy a aplicar con una esponjita húmeda, que siempre deja como un acabado todavía un poquito más natural. Y a ver qué tal, es que todavía... Ya se me ha ido un poco el moreno, pero bueno, todavía algo o algo puede que me quede. Igual me la tendría que haber cogido en algún tonillo un poquito más, pero bueno, no pasa nada. Ya os digo, después con un poquito de bronceador la hacemos funcionar, ¿vale? Soy Casper. ¡Qué horrible! Bueno, de tono desde luego no. Es verdad que va como asentando un poquito recién, recién puesta, se ve súper mega blanca, ahora solo se ve blanca, al menos. Pero sigue siendo muy pálida, ¿vale? Me da un aspecto a la piel muy feo, ¿vale? Pero bueno, vamos a obviar un poco el tono, porque yo creo que al final... Es que ya os digo, yo creo que me va a quedar blanca todo el invierno, porque yo ya tengo el tono de piel que se me va a quedar todo el invierno. Entonces, lo bueno que tiene es que como estoy viendo que cubre bastante bien, con una pequeña capa que he puesto, yo creo que la voy a utilizar de corrector, de corrector, porque la verdad es que me parece que a pesar de ser ligerita la textura, cubre bastante bien. Yo diría, para haberla aplicado con esponjita húmeda, yo diría que la cobertura es una cobertura media bastante, bastante decente. Incluso tirando un poquitín a alta, ¿vale? No es full coverage ni nada de esto, pero sí que tiende un poquito a... De la cobertura media a altita. Así que la ventaja es que la utilizaré de corrector, ¿vale? Porque la veo muy, muy pálida. Ahora me pondré un poco de bronceador por todas las caras para compensar esto, pero bueno, obviando el tema del tono, deciros que sí que me parece que cubre bastante bien con poquita cantidad, no se siente en la piel y además es una base que se sienta bastante rápido. Por aquí dice que tiene ácido hialurónico al igual que el corrector y que es hidratante. Yo hidratar, hidratar no la noto. Hay otras bases de maquillaje que sí la noto con un extra de jugosidad y una extra hidratación. Pero tampoco diría que reseca. O sea, yo creo que a pesar de que digas que tiene ácido hialurónico y que es hidratante, yo creo que se adaptaría bastante bien a todos los tipos de pieles, ¿eh? Creo, porque es como un acabado semi-mate bastante natural, no va a resecar a las pieles secas y tampoco creo que le aporte mucha jugosidad ni extra de brillo a una piel grasa. Una piel grasa tendrá que encargarse de sellar un poquito bien la zona T y tal, hay igual algún retoque al paso de las horas, pero así de primera impresión yo diría que es un poquito para todos los tipos de piel, ¿vale? Lo malo ha sido el tono, pero bueno, eso ya. Más adelante enseñaré en algún look cómo lo utilizo de corrector, ¿vale? Porque es verdad que cubre bastante, bastante bien. Y no pesa en la piel, es lo bueno. Y la verdad es que te deja bastante lisita la piel, los poritos y todo esto, estupendo. Yo lo único que he tenido en contra de la base es el tono. Pero bueno, aquí tengo un maravilloso corrector de 30.000 litros que me va a servir para 20 años, ¿vale? Eso por ahí. Y ahora vamos al corrector, que el corrector sí que me encanta porque el tono es genial. Lo que pasa es que ahora entre la base y el corrector me veré ya Casper, Casper. Pero bueno, a mí me encanta este corrector. Justamente además este tono 20 tiene como un subtono ahí amarillo sin pasarse, pero que te deja las ojeras muy muy bien neutralizadas. Es un corrector que cubre muy bien, yo diría eso que es cobertura de media alta. No reseca para nada la zona y bien selladito. A mí me dura toda una jornada, pero vamos, genial. Es de súper larga duración. Por eso digo que es como la misma característica, pero en base de maquillaje, ¿vale? Bastante cobertura, sienta bastante bien. Si lo queremos matificar y eso, pues nos durará un poquito más. Pero la verdad es que es una gama muy buena. O sea que no descarto hacerme con un par de tonos más porque es que... Además yo en Catriz siempre me cojo el tono, si no el más oscuro, uno de los más oscuritos. Pero no sé, creía que... Digo, bueno, aquí valdrá el tono 20, aquí valdrá todo. Te coge el 20 del corrector y el 20 de la base. Hice así un poquito y dije, bien, pero no, 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 no. Bueno, dejadme que me extienda un poquito el corrector, ¿vale? Y ya vemos el resultado final. ¿Sabéis lo que voy a hacer? Voy a coger un polvo bronceador así grandote. Este es de Kiko, de una colección de hace así bastante tiempo. Y voy a coger una brochita y me lo voy a pasar por toda la cara, ¿vale? Para ver si arreglo un poquito esto. Bueno, no sé si va mejorando la cosa. He puesto ese de Kiko por todo el rostro. Y ahora con esta paletita de W7, ¿no es? Sí, esta paletita de bronceador y tal. Bueno, pues cojo el más oscurito y ahora me doy un poquito en forma de 3. A ver si entre todas las capas de bronceadores mejoramos esto porque no me los quiero quitar, ¿vale? Quiero seguir grabando y quiero arreglarlo a ver si puedo. Ahora pongo el colorete de la misma paleta. Bueno, y aunque sigue sin ser del todo mi tono, pero bueno, creo que está mejor, mejor. La verdad es que la piel ha quedado bastante bien cubierta, ¿eh? Bueno, creo que mejor, ¿vale? Ahora cuando ya termine todo lo demás voy a hacer un look de ojos muy sencillito, ¿vale? Un poquito de delineador marrón, un labial y vuelvo ya, ¿vale? Yo creo que cuando ya esté todo terminado vamos a ver solucionado esto, veréis que sí. Bueno, y así estaría quedando el maquillaje ya terminado. Estoy aplicando, por cierto, un labial líquido de Huda Beauty que es el tono Sheikah. Me vino en un set dos labiales pequeñitos. Este es que es como semi-mate. Semi-mate no, es como un labial líquido pero que no es mate. Venía este, otro mate y un perfilador. Bueno, pues yo estoy aplicando el cremoso, ¿vale? Que se llama Sheikah, como digo. Es un tono como el labio muy muy subido, tirando un poquito como al rosa malva. Es muy bonito, es muy bonito. Así para un look de diario me parece que queda buenísimo. Bueno, vamos con las conclusiones. Porque, oye, yo creo que al final ni tan mal. Para verme como Casper que me he visto antes, vamos, creo que lo hemos medio solucionado por lo menos. Bueno, conclusión de la base. Obviando el tema del tono que por supuesto hemos visto que no es el mío, aunque se puede hacer funcionar, sí, se puede hacer funcionar. Pero yo creo que al final es una base que acabaré usando más bien como corrector. Porque la ventaja que tiene es que sí que cubre muy bien. No queda, de estas bases que quedan como sobre la piel, que nunca asientan, que manchan. No, no, se asienta bastante bien. Y al decir hidratante yo me esperaba que no, que fuera de estas que se quedan un poquito como muy jugosonas, que las tienes que sellar bien. Por eso me ha sorprendido muy bien lo bien que se absorbe lo que cubre. Que yo también me la esperaba eso, una cobertura más bien ligerita, efecto jugoso. Pero no, no, me ha sorprendido tirando más bien por el otro lado, ¿vale? Yo diría que es un acabado semi-mate, cobertura de media tirando, altita. También serviría perfectamente, ya digo, como un muy buen corrector de ojeras. Y veis aquí ácido hialurónico, hidratante, igual os decantáis más las pieles secas por ellas. Pero yo diría, me ha sorprendido, porque yo diría que incluso a una piel grasa le puede gustar. O mixta. A lo mejor una piel grasa busca algo mate, mate, fijo, que se seque la piel y que aguante mientras menos brillo salga mejor. Pero que una piel mixta, mi piel es mixta y yo creo que, vamos, perfectamente queda la piel muy lisita. Y la verdad es que es muy bien, ya os digo. Me ha sorprendido porque creo que sirve un poquito para todos los tipos de piel, ¿vale? Así por lo menos en general. Y nada, tiene pinta de que sí que dura mucho porque, ya os digo, es como que se absorbe bastante instantáneamente en la piel y no queda pegajosa. De precio está bien, así que para mí es un sí. Lo único, el tono. ¿Vale? El tono es un no. Pero bueno, eso ya cada una que sea más lista que yo y se coja el tono bueno, ¿sabéis? Y el corrector es que solo puede hablar maravilla, ¿vale? El corrector es que es perfecto. O sea, es que te deja la ojera súper bien cubiertita. No te reseca. Soporta muy bien cualquier tipo de polvo porque lo he probado con infinidad de polvo. Y genial. Así que es una gama muy guay, muy guay, muy guay. Lo único que me equivoqué en el tono de la base, pero como producto son muy buenos. Así que tienen un sí de mi parte y de precio también está muy bien. Se encuentran fácilmente, ya os digo, en Primor y en Maquillalia. Así que, pues nada. Espero que haya servido esta reseña. Si la probáis esta gama ya me decís. Os mando un besazo enorme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!